Tengo hipo Ay, cuidado Joder No funciona Hoy Erika no podrá hablar ¿Qué es eso? El video de hoy trata sobre una cosa muy importante y muy divertida La mitocondria ¿Qué? A ver, ya está Una, dos y tres ¡Hola! Bienvenidos a mi canal de Youtube, yo soy Erika Espera, espera ¿Qué pasa? Que estaba poniendo una cara muy buena Bienvenidos a mi canal de Youtube Bienvenidos a mi canal de Youtube Bienvenidos a mi canal de Youtube, yo soy Erika ¡Yo soy Pudi! ¡Pudi! Y hoy, como habéis leído en el título, os traemos el video de Most Likely To Tal, tal, tal El tag ese Que supongo que sabréis cuál es porque es un tag súper viejo que lo ha hecho muchísima gente Y tenemos dos pancartas Enséñala Cuando os enseñe esta pancarta Será la de Dani Porque Dani es Pudi Este es Dani Sí, tú Y si Dani pone eso Soy yo Es él Y luego, si yo pongo Erika O sea, yo la más guay Es que soy yo Y si pone esto, eso Entonces hacemos preguntas Y en base a que... Ay, tenemos que haberlo hecho al revés O sea, que... Ya, esto está mal diseñado Es que no lo has pensado El ingeniero El ingeniero que hizo esto, ¿qué? Tú Pues eso, que... Quien creamos que es más probable que haga lo de la pregunta, pues lo ponemos en el papelito Y eso es todo Vamos a empezar ¿Quién es más probable que compre cosas que no necesita? Es que... ¿Qué? No te lo pienses, ya sé que soy yo O sea, debo recordarte que tienes una bolsa con unos 50 bichos de estos de escachar ¿Qué bichos? Ah, de Squeezie De Squeezie Pero me los regalan, no los compro Pero a ver, el ejemplo más fácil es que digas, te regalan ropa y aún así tú sigues comprando Joder Que me gusta mucho la ropa, Pudi Sí, sí, te gusta pa' un día No lo veis Pero hay kilómetros y kilómetros de ropa aquí atrás Va, siguiente ¿Quién es más probable que se tire un pedo en público? ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pudi! Por favor, qué pregunta es esta Pero es que, no es que se le tire sin que... Uy, que si me ha escapado o no, que se le da el pedo en público, aposta y no se corta ni un pelo ¡Es mío! ¡Qué macha! Encima que lo comparto Coge un micrófono y se lo pone en el culo para que el pedo suene en todas partes Damas y caballeros, voy a tirarme un pedo ¡Por favor, prepárense! ¡Sí, guiate! ¿Quién es más probable que se explique mal? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que, es que solo hay que verte, tío Pero es que no Es que... Es que... Cuando le pasa algo y tiene que contárselo a los demás, es que se enrolla y empieza a contar que si no sé qué, no sé cuántos, mezcla un montón de temas y al final es que la persona a la que se lo está contando no se entera de nada y es como, vete al grano, por favor Y es cuando aparece Erika, para meterle la puntillita, es... ¡Te vas por la rama! ¡Te enrollas! ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo, no, 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 que todo es que... Te explica... Te explica es fatal No, es... 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 es relevante, es... Cada dato es relevante Te explica... Es importante Esta camiseta de 36 con Tomás Que me la compré un día... El día que iba... Hacía un poco de lluvia Yo le compré un paraguas... Seguimos ya... ¡Ja, ja, ja! Pues así... ¿Quién es más probable que haga el ridículo en público? Pero... a vos... ¡Ja, ja, ja! ¿Tú? Yo creo que sí, te voy a hacer un tonto Yo creo que yo, ¿eh? Pero el ridículo en plan de... de ir a un sitio y pum, te caes... Y todo el mundo... ¡Ah, no, no, no! De caerte sí ¿De caerte yo? De caerte tú, o sea... ¿Pero de qué vas? Si tú también eres un torpeé Nada La torpeza es parte de tu ser Yo, sin tu torpeza, no te querría ¡Oye! Claro, porque te ríes cuando me caigo, ¿no? Si me ves caerme y yo... ¡Se ha caído! No, porque a tu lado yo parezco normal Pero el ridículo de... A ver, las chorradas son mi especialidad De las chorradas, el ser es tú, o sea... Hacer el ridículo de decir tonterías Y que la gente te mire raro, ese eres tú ¿Quién es más probable que cuente un chiste y nadie se ría? Es que es muy cruel ¡Multiplicado por mil! ¿What? ¿Cómo que what? Pero si siempre cuentas chistes y nadie se ríe porque son súper malos ¡Chistes! Hola, buenas, le llamo Demogestar ¿Usted desea cambiar de compañía? Sí, sí, vamos inmediatamente ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa? ¿Usted en qué compañía está? Yo, pues aquí con mi novia Y mi suegra Toma chiste, toma chiste duro No, pillo A ver, mi compañía eres tú Estás en mi compañía Dani no tiene gracia En vez de compañía telefónica Dani nadie se va a reír Dejad en los comentarios si alguien se ha reído Pero de verdad Nadie lo va a poner Porque nadie se habrá reído, Dani Ya está, no hay más que decirlo Acabáis de ver ¿Quién es más probable que se le caiga el móvil al váter? ¿Pu a ti también se te ha caído alguna vez? A mí nunca se me ha caído el móvil al váter ¿Nunca se te ha caído el móvil al váter? No ¿Por qué? Porque acostumbro a teclar con las manos No con el ano Vale, lo andito A mí se me ha caído muchas veces al váter Siguiente ¿Quién es más probable que sobreviva a un apocalipsis zombie? ¡Yo! 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 ¡Aaah! ¿Por qué tú? ¿Y por qué yo no? ¿Tan débil me ves? ¿De qué vas? Porque yo he visto mucha televisión Yo también Yo he visto mucho en la vida Yo también Yo soy como Rick Games Y he salido un coma, loco Esto es verdad Yo he salido un coma ¿Cómo te quedas? Así te has quedado ¿Qué no? ¿Pero por qué tú? Porque yo no tengo reparos ni remordimientos Yo mato a casco porro Pero no Porque si te fijas en Walking Dead Todos los que van ahí a casco porro se mueren Así que hay que pensar con lógica Tener una estrategia Esconderse Saber cuándo salir Estás tirando piedras a tu tejado Tú no haces nada de eso ¿Cómo que no? Sí ¿Sí? Sí Yo sobreviviría ¿Tú tendrías la sangre fría de ir a un zombie ahí? No, lo harías tú Con un troncho ahí ¡Venga! Pero por eso lo harías tú Entonces tú morirías antes Tú irías a matar zombies Y al final terminarías matándote Y yo sobreviviría más tiempo que tú Porque... Pues tú morirías Es que matar zombies engancha Tú puedes decir que no Que empiezo Uno, dos, tres Cero ¿Cuánto va? Siete ¡Mi cágula! Y así te engancha Vale, siguiente pregunta Sí ¿Quién es más probable que ganase los juegos del hambre? Oh Esto es difícil Oh Una, dos y tres Yo, ¿por qué yo? Yo digo tú ¿Lo has puesto por poner? No, no Es que yo ¿Tú qué? Es que yo matar se me da muy mal Pero si acabas de decir que matarías zombies Eh, no es un zombie Alguna cosa es un zombie Y otra cosa es... Pero yo Es que Soy muy torpe Lo sé Es que yo no creo que ganásemos ninguno Pero bueno O sea... Pero si haríamos equipos Si yo mato Tú me proteges Es que yo En el momento en el que estás en el círculo Que tienes que salir a correr A por unas cosas Yo correría Me caería Y me mataría Es que yo no mataría Yo me escondería todo el rato Entonces moriría Acabaría muriendo Pero yo creo que tú Matar no va conmigo Pero en ese momento Yo creo que sí O sea, tú matarías por defensa propia Entonces... Venga, otra ¿Quién es más probable Que se tire más tiempo en el váter? Haciendo sus necesidades ¡CAPAO! Venga, eso es mentira El otro día entramos A la vez Tú en uno y yo en otro Y yo salí primero Mentira A ver, que yo me vicio al móvil Mentira, tú Cuando tienes que ir a cagar ¿Pero por qué estamos hablando de cagar todo el rato? ¿Cómo quieres que lo llame? Cuando tienes que ir a... ¿Cómo se llama? Vaciar, no... ¿Cuatro? Defecar No Cuando tienes que ir a... Tampoco suena a... Defecar Te metes en el váter Sí Te encierras Sí Y muchas veces yo me pongo con el ordenador Puedo verme una película completa Puedo verme la saga entera Del Señor de los Anillos Versión extendida Versión extendida Me olvido de ti Y cuando digo ¡Hostia, Dani! Me acerco al pasillo Y la puerta está cerrada Y sigues ahí Además es que siempre que te metes en el baño Es siempre que yo necesito Que me ayude con algo O pedirle con algo Eso se llama estrategia Se mete en el baño Y yo Bueno, voy a esperar a que se haga Diga, me voy a entretener con algo Y pasa media hora Y yo Uy, Dani, que se ha muerto Se ha caído por el baño Pero es que me dice el móvil ¡Dani, estás bien! ¡Estás muy malo! Seguro que cuando te levantas Es que te caes Porque no notas tus piernas ¡Ayudo! Así que ya le estás dando la vuelta Por el que la respuesta es Dani Tú Admite la realidad Admite la realidad Yo me puedo pasar mucho rato Pero tú me ganas ¿Quién es más probable Que se convierta en un superhéroe? ¿Pero en qué sentido? ¿Quién es más probable Que le pique una araña Y se convierta en un superhéroe? Exacto Alguien que vaya al museo de arañas Todos los días Eso le puede pasar Pero no era una araña normal Yo, obvio ¿Quién es más probable Que se convierta en un superhéroe? Yo Tú ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú estás todos el día En Bellas Artes Con la restauración Con productos químicos Y cosas así Máquinas raras Es verdad Y muchos Ambientes Igual te encuentras una obra antigua De Tutankamón Con un bicho ahí Sí, que te cogen las telas Te atrapan y ¡Pah! La super momia Es verdad Qué feo Ese super poder no lo quiero Pero bueno Oye, que está regalado, ¿sabes? No le miren mal Bueno Eso ha sido todo Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo Y si queréis que hagamos más tags de estos Pues dejádnoslo abajo en los comentarios Que lo haremos Porque ha sido divertido Hasta la semana que viene Adiós Adiós Au revoir, mon amies Au fridensión